Bienvenidos a los 12 signos del Zodíaco. Es momento de analizar cada signo en tiempos de confinamiento, pues el comportamiento ante la cuarentena no es el mismo para todos. Cada signo tiene energía única y un modo exclusivo de afrontar esa etapa. Comencemos en 3, 2, 1. Hablemos de Leo. Encerrar a León en la jaula no es buena idea, así que nuestros amigos de Leo no están muy felices entre las cuatro paredes de su casa, pero no pierden las ganas de luchar. Además que los del signo Leo son los reyes de las redes sociales. Están presentes en todas, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp y por supuesto el TikTok que está tan de moda. Leo, muy buena energía para esta semana. Aprovecha el tiempo en las actividades que te gustan y visítame en mi página de Facebook Paola Sánchez Bolivisión. Por supuesto, descarga nuestra aplicación Bolivisión Play. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!